Hay elementos que surgen de estudios de organismos internacionales como es la CEPAL, que es el Centro de Estudios Económicos para América Latina y el Caribe, que estuvieron estudiando, analizando información sobre todo lo que es la recaudación, la parte tributaria, la producción de todas las explotaciones de litio en Argentina, Chile y Bolivia. Y en ese informe, bien claro, plantea que curiosamente en Argentina se exporta el litio a precios muy por debajo de los precios internacionales, e incluso da el valor promedio del 58%. ¿Qué quiere decir esto? Si en el mercado internacional el precio de litio está a 10, desde Argentina se exporta a 4. Y esto realmente impacta en las realidades mineras que están relacionadas a justamente el precio de las exportaciones, que es el volumen por el precio unitario. Y es acá donde hay una subfacturación del precio. Y esto impacta en las realidades mineras, impacta también obviamente en la provincia de Salta, porque acá se produce la salmuera concentrada en el Salar del Hombre Muerto, de ahí se transporta a Salta, donde tiene la refinería Liven, y desde ahí se exporta a refinerías que están ubicadas en China y en Estados Unidos. Esas refinerías forman parte del mismo clúster de empresas, del mismo grupo empresario, y ahí es uno que puede entender por qué están haciendo esa subfacturación para evitar tributar en Argentina también en el impuesto a las ganancias y en los derechos de exportación que los conocemos como retención. Y resulta que de alguna manera todos esos recursos económicos que los catamarqueños y los argentinos en general deberíamos obtener por la producción de nuestros minerales, que después son impuestos a las ganancias, vuelven a la provincia de Catamarca en una parte como coparticipación, se terminan produciendo, generando riqueza en China y en Estados Unidos. Entonces le hemos pedido a la FED que investigue a través de los precios de transparencia que hace la empresa Liven con otras unidades operativas de su propia compañía el presunto delito de evasión fiscal para que realmente, primero, poder detectar esto, que realice todos los ajustes que tenga que hacer para recaudar cuáles son los dineros que tendríamos que haber cobrado y lo segundo, que se tomen las medidas ya en aduanas y en todos los procesos de la AFIP para prevenir que se estén aplicando o se estén utilizando precios de litio muy por debajo de lo que se comercializa a nivel internacional. Y esto pasa porque el litio no es un commodity como lo es el oro, el cobre, la soja, el maíz, que en distintas bolsas de comercio se establecen precios y esos son los precios de referencia. Entonces acá hay una falta de contralor incluso del gobierno de la provincia, también del Estado Nacional, en aplicar cuáles son los precios de referencia que se tienen que utilizar para la determinación de la regalía. Y es a partir del principio de año cuando estábamos discutiendo los contratos de fideicomiso con la empresa Galaxy, que está ubicada también en el Salar del Hombro Muerto, y Liex en Tiambalá, que nosotros hicimos la observación que en esos fideicomisos, en esos contratos no estaba incluido el precio de referencia a adoptar y solamente se tomaba lo que facturen las empresas. Entonces, si las empresas productoras facturan a unidades operativas de su propia compañía, claramente estamos dejándole la posibilidad a la empresa que facture los precios que quiera facturar y no nos deje a nosotros, o no nos permita y nos impacten y nos perjudiquen, y de alguna manera estén evadiendo pagar impuestos a los catamarqueños y a los argentinos. De comprobarse esto, el diputado está poniendo un delito, ¿puede determinar toda esta causa en la denuncia? Sí, efectivamente, nosotros hemos evaluado distintas acciones, una era directamente presentar la denuncia en la justicia federal, porque esto es un delito federal, todo lo que tenga que ver con impuestos nacionales, obviamente, como es el impuesto a la ganancia, pero la justicia federal, por procedimiento ordinario, le envía a la AFIP primero para que determine. Entonces, nosotros hemos adelantado un paso, porque incluso la AFIP tiene como procedimiento poder recibir este tipo de denuncia para realizar las investigaciones que correspondan a efecto de determinar el presunto delito de devasión fiscal. Bueno, nosotros estamos esperando que se cumplan los plazos, hemos solicitado información a través de un dispositivo institucional, que hay una ley nacional, y la provincia de Catamarca ya se adhirió hace unos años, que es el acceso a la información pública, que tiene que ver con la transparencia del Estado. El Ministerio de Minería tiene 30 días, deben estar faltando 7, 8, 10 días, en los cuales ellos nos tienen que presentar la información que nosotros le hemos solicitado sobre los precios del mineral, sobre la liquidación de las regalías, sobre el control del volumen, sobre el control de precios, sobre los contratos, para que podamos reunir toda la información y poder nosotros también contribuir en la investigación, en el análisis de la operatoria y del comercio del litio en Catamarca.